En los Llanos de Ariane tenemos la suerte de contar con dos institutos en ciencias secundarias, el Eusebio Barreto y el Pérez Pulido, que dan la oportunidad a los estudiantes de esta localidad de poder desarrollarse. Además, tenemos la suerte de contar con varios expedientes académicos con excelencia y desde aquí les invitamos a seguir instalados en esa excelencia, que sigan dedicando su esfuerzo y su voluntad en implementar esa formación, que puedan desarrollar sus estudios y sobre todo invitarles y nosotros poner de nuestra parte para que el día de mañana puedan retornar a su isla, puedan retornar esos estudiantes a este municipio de los Llanos de Ariane y puedan tener la oportunidad nuevamente de desarrollar sus carreras laborales aquí, en los Llanos de Ariane. Desde la Consejalía de Educación hoy hemos recuperado el reconocimiento de los mejores expedientes académicos y matrículas de honor, que no se reconocía desde 2018, y ponemos así en valor el trabajo y la constancia de nuestros alumnos, así como de los centros de nuestro municipio. Hoy hemos celebrado aquí el Salón de Plenos del Ayuntamiento de los Llanos de Ariane, la entrega de premios a la excelencia educativa del alumnado de los centros educativos del Valle de Ariane, en este caso, y bueno, pues es para todos un sinónimo de orgullo y de estar contentos por estos reconocimientos y este buen hacer de los centros educativos. En ese sentido, también tenemos que explorar todas aquellas fórmulas que sirvan para que esas excelencias se conviertan en fijar empleo joven en la isla y que tengan diferentes espacios para generar ese empleo y que puedan quedarse en nuestra sociedad.